Hola, al amigo Juan Cruz Romeo, que también es la primera vez que viene Juan Cruz y bueno, vamos a escuchar con mucha atención, así nos compara lo que se puede decir Un fuerte aplauso para Juan Cruz Caminando en Pampa y la Vía Soy un desbarate de situaciones, soy esos momentos perdidos Soy las vivencias de mis seres queridos Soy todo lo que deseo ser y nunca tendré la oportunidad Canto al viento melancolías mientras camino en Pampa y la Vía Doblo la esquina, aparentemente sosegado Y observo oscuridades lejanas, reflexivo Un trotecito al galope me acelera Miro hacia todos los lados, no hay nada en las aceras En mi corazón, revelo ¿O será mi alma, indado? Intento desenterrar emociones escondidas Mientras camino en Pampa y la Vía Sigo cantando, exaltado Pero levanto la voz, como esperando que alguien me oiga Hago muecas y gracias Nadie me mira El trotecito parece alejarse Cada vez se oyen menos sus ufanos golpeteos ¿Vuelvo a ser el mismo? ¿O vuelvo a no ser? Soy un desbarate de situaciones Soy esos momentos perdidos Soy las vivencias de mis seres queridos Soy todo lo que deseo ser Y nunca tendré la oportunidad Me entrego a la noche Soy parte del camino ¡Bien! ¡Aplausos! 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 Gracias.